Sion Muy pronto sentirás el miedo correr por tus vidas No dejarás de reírte Llorarás en cada momento, en cada acción de este increíble personaje Ismael Peraza cambiará la vida de muchos Quizás, puede ser No dejen de ver la gran premiere del Hombre de la Rata A partir del 16 de marzo del 2018 Prossimamente